De un tiempo acá, no todo va muy bien No creas que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser yo después Quien tenga que decir Que lástima, que lástima Se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Qué lástima, ya nada puedo hacer Y tengo que entender Que pude haber hecho más Y hoy no nos queda más Qué lástima Qué lástima, ya nada puedo hacer